Ahora que Creí que Iba a resultar Stark Perdimos Oh no Esto no puede estar pasando No Señor Stark No sé No sé qué Qué me está pasando Me siento Raro No No señor Stark No me quiero ir No me quiero ir Señor Stark No me quiero ir Por favor Por favor Tranquilo Muchacho Vas a estar bien Vas a estar bien Vas a estar bien Lo siento No puede ser No a estar bien A- No abur Gracias.